Listo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bien, también. Bienvenido aquí a mi refacción. ¿Qué dices? Muy bien, perfecto, pues bienvenido. Mira, te platico rápidamente, hoy le vamos a cambiar las balatas y los discos a tu vehículo. Le vamos a colocar unas balatas Brembo, le vamos a poner unos discos Brembo. Tu vehículo, pues a veces es un vehículo de, tiene buen desempeño, entonces hay que meterle una buena marca. Para pararlo bien. Sí, totalmente, para que esté listo, para que puedas andar en la calle, todo genial. Y bueno, aquí en mi refacción, pues lo que vamos a hacer es, nosotros no nos dedicamos a la instalación de piezas, pero tenemos una empresa que nos va a apoyar con el tema de la instalación. Pero aquí te vamos a ofrecer todo lo que necesita tu vehículo para que quede listo. Ok. Va. Aquí estamos con Daniel de Euroengine Specialist. Ellos están encargados de hacer el cambio de las balatas que le vamos a poner a este hermoso GTI. Y bueno, una de las preguntas que normalmente tiene el público, mi Dani, que nos encantaría que nos platicaras. ¿Cómo sabemos que esa balata que tienes tú ahí, que la acabamos de quitar al vehículo, se tiene que cambiar? Bueno, hay diferentes indicadores. Uno de ellos es el rechinido, al frenar. Eso es muy común, cuando ya empiece a rechinar, ya probablemente la balata ya está cercana a su tiempo de vida límite. Esta balata, ¿tú qué le ves? ¿Qué problema tiene? Por ejemplo, esta, un factor por el cual se cambió, ya empezaba a estar cristalizada. Por ejemplo, la balata cuando la tenemos en nuestras manos, una vez que se desmontó, se pueden observar cómo estuvo patinando y que no tiene un asiento uniforme como tal. Aparte se ve como que está cuarteada aquí a la mitad, ¿verdad? Sí, exacto. Esto también se puede deber a un sobrecalentamiento en la balata por tener un material inadecuado. Ah, ok. Y eso te puede repercutir en una balata rota y pues como tal que empiece a pegar fierro con fierro, ¿no? Por eso la importancia de colocar unas buenas balatas. Entonces, hoy le vamos a poner estas Brembo. Este material que utiliza Brembo es de lo mejor. Es una empresa italiana. Aquí viene su logotipo de Brembo y pues claramente se nota la diferencia en los materiales y también en el grosor, ¿verdad? Aquí en el grosor claramente, pues aquí está totalmente nueva y esta ya está desgastada. Pero lo más importante es que cuando ya se cuartea, ya se necesita cambiar. El cliente tomó la decisión de cambiarle los discos, ¿verdad? Pero hay preguntas que nos hacen de los clientes que dicen, oye, ¿cómo sé yo que realmente los discos ya los debo de cambiar? Muchos de los discos tienen un avisador en esta parte. Aquí esta pequeña ondulación, lo que me está avisando es cuando mi disco llegue a ese punto, ya tengo que cambiarlo porque si no es riesgoso seguirlo teniendo, ¿verdad? Así es, eso te lo hace, menciona el fabricante, de que ya corres ciertos riesgos al frenar y ya no lo puedes rectificar porque quedaría muy delgado. Y pues en este caso que se va a hacer el cambio de discos a satisfacción del cliente por mejorar la marca y mejorar el frenado, por eso se está haciendo. Sí, totalmente. De hecho, aquí tenemos un disco de la marca Brembo y pues por ejemplo aquí no se ve, como está totalmente nuevo, estos discos no se necesitan un rectificado. Y está totalmente plano, pues aquí podemos ver todos los rayones que sucede cuando el vehículo frena. Entonces, aquí inspeccionando el vehículo, pues tenemos esta parte que le llamamos el avisador, ¿no? Como le llamamos acá afuera. Entonces, estos discos son especiales para tener un buen desempeño porque este carro, pues ahora sí que mi compa César le gusta meterle peligro, entonces hay que meterle buena marca y unos buenos materiales para que funcione perfectamente. ¿Qué tal? Pues miren, aquí tenemos lo que viene siendo nuestro escáner, el equipo de diagnóstico. Lo que estamos haciendo es un barrido de averías completo de todas las unidades del motor, transmisión, frenos, etcétera. ¿Esto para qué? A este carro se le realizó un servicio de frenos, delanteros, con discos. Se está haciendo esta inspección adicional solamente para corroborar y confirmar la calidad del trabajo, que no haya ningún código por ahí que esté o que nos vaya a causar algún tipo de fallo y que la unidad se quede completamente en cero sin conteverías. Esto para confirmar y corroborar la calidad del trabajo, ¿sale? Pues muy bien, César, ya finalizamos. Mira, aquí están los discos y las balatas. El equipo de Euroengine nos dijo que te los entregáramos, porque siempre para ellos es importante que tengan las piezas usadas, así que las bajamos un poquito para que no nos molesten. Y bueno, pues te platico, ya quedó el vehículo. Ya le pusieron las balatas, le pusieron los discos, lubricaron los pernos, le pusieron silenciador, le checaron el líquido del freno y escanearon y quedó todo perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Oye, Néstor, te quería preguntar, ¿qué recomendaciones me das ahorita que los discos y los frenos están completamente nuevos? Claro, mira, es una muy buena pregunta. Normalmente el fabricante nos dice que de 300 a 500 kilómetros hay que manejarlo suave. ¿Por qué? Porque como está trabajando la balata y está empezando a tener la... Pues ahora sí que su trabajo con el disco, si le damos muy fuerte y estamos metiéndolo a mucho calentamiento, puede pasar un proceso de cristalización. Entonces tú llévatelo normalito, no le metas mucha fuerza, ni tampoco le estés metiendo mucho freno para evitar que las balatas se te cristalicen. Por ese tema, de todo lo demás, puedes andar tranquilo. Ok, va que va. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigo. No, gracias a ti. Un placer. Cualquier cosa. Ahí estamos entonces aquí a la orden. Teníamos un excelente día. Igualmente, gracias. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.